... ...se han pasado, con perdón, por el arco de triunfo... ...o sea, la estabilidad de este hospital... ...el buen funcionamiento de este hospital... ...y que estaba perfectamente unido... ...y en perfecta sintonía el equipo directivo... ...con todos los jefes de servicio... ...y con el funcionamiento del hospital... ...alegremente, eso les ha dado igual. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes... ...son las primeras declaraciones de Miguel Ángel Ortiz de Valdivielso... ...tras sucese como director gerente del Hospital Universitario... ...ayer pasó por estos informativos en su edición noche... ...y arremetió contra la Consejería de Sanidad... ...le escucharemos, pero también vamos a escuchar... ...los motivos que han llevado a Juan Manuel Manso... ...a dimitir como vicerector de la Universidad de Burgos... ...es la segunda renuncia en el equipo de Pérez Mateos... ...en menos de una semana. Si el rector se asombra, tiene un problema... ...seriamente, tiene un grave problema... ...porque indica que no se entera... ...y tener la Universidad en manos de que no se entera... ...pues es un problema. El Ayuntamiento de Burgos presentará un recurso de apelación... ...para tratar de recuperar una parte del valor del Colegio Peña Amaya... ...un asunto polémico que colea desde la época de Juan Carlos Aparicio... ...y que tiene escasas posibilidades de prosperar... ...tras la sentencia que dice que es propiedad de la empresa... ...que se lo permutó al consistorio en 2004. Surrealista, ¿no? Vernos abocados como último extremo a recurrir a una subasta pública... ...para recuperar un bien que en sentencia se nos dio... ...es ridículo. Mañana viernes la ciencia se convertirá en protagonista... ...a través de la Noche de los Investigadores... ...el CENIE nos abrirá sus puertas... ...con una amplia programación de talleres y conferencias... ...para darnos a conocer el trabajo que desarrolla. Nos hemos tomado siempre, desde el principio, muy en serio... ...que existe una obligación de que la investigación... ...vaya siempre de la mano de la transferencia de ese conocimiento. En Deporte de San Pablo disputará esta tarde... ...el primer partido de un equipo de baloncesto de nuestra ciudad... ...en una competición europea. Kiev es el lugar donde los de Peña Arroya... ...buscarán un buen resultado para la vuelta en el Coliseo. Y hoy la noche igualará al día en duración... ...y también da comienzo el clásico veranillo de San Miguel... ...el tiempo estará soleado y las temperaturas serán altas... ...una situación que va a continuar mañana viernes... ...y durante todo el fin de semana... ...incluso podrían subir los termómetros algo más... ...de cara al domingo. El hasta hace tan solo dos días gerente del Hospital Universitario de Burgos... ...Miguel Ángel Ortiz de Valdivielso ha hablado de su destitución. Llegó hace ocho años a la gerencia de la mano del anterior consejero de Sanidad... ...Antonio María Saez Aguado... ...y cree que el actual vicepresidente de la Junta, Francisco Igea... ...debe dar muchas explicaciones sobre su cese fulminante. ¿Estamos, Miguel Ángel? Encantado de estar con vosotros. El exgerente del UBU habla sin tapujos de su cese. Cuenta que fue el gerente regional de salud, Manuel Mitadiel... ...quien le llamó por teléfono para instarle a dimitir. Y digo, no, no, pues no tengo ningún motivo para dimitir. ¿Cómo voy a dimitir? ¿Sería una irresponsabilidad de cara a los profesionales, de cara a los jefes... ...y de cara a mi responsabilidad y mi compromiso con el hospital? Imposible, no lo hago. Y dice, pues me ha ordenado la consejera que te cese. Asegura que la Consejería de Sanidad no tiene ninguna razón objetiva... ...para cesarle. Se han pasado, con perdón, por el arco de triunfo. O sea, la estabilidad de este hospital, el buen funcionamiento de este hospital... ...y que estaba perfectamente unido y en perfecta sintonía... ...el equipo directivo con todos los jefes de servicio... ...y con el funcionamiento del hospital. Alegremente. Eso les ha dado igual. Le pide explicaciones al líder regional de Ciudadanos... ...y al vicepresidente de la Junta. Debería venir él en persona y debería explicar al ciudadano IGEA... ...cuando habla de profesionalización de la gestión... ...cuando habla de escuchar a los profesionales... ...y que dé explicaciones por qué ha politizado un puesto de trabajo... ...qué difícil se lo han puesto al nuevo gerente... ...la verdad, al que felicito. Por contra, agradece su apoyo al presidente de la Junta... ...al popular Alfonso Fernández Mañueco. Me ha llamado, he tenido una conversación con él... ...yo creo que me llamó ayer... ...y muy queriños. Palabras de agradecimiento también a todos los jefes de servicio de LUBU... ...de los que se siente orgulloso. Cómo se han puesto al frente y cómo piden explicaciones. Con el cese de Ortiz de Valdivielso... ...se pone fin en el Hospital de Burgos... ...a una etapa de ocho años. También pasaba anoche por Noticias 8... ...el exdelegado territorial de la Junta... ...Baudilio Fernández Mardomingo asegura... ...que deja de ser afiliado del Partido Popular... ...por motivos personales... ...y dice que esa decisión no tiene nada que ver... ...con su relevo en el cargo. Fernández Mardomingo regresa a su profesión de veterinario... ...después de una etapa política de ocho años. He sido, yo creo, igual me equivoco... ...he sido absolutamente leal con el gobierno que me nombró... ...absolutamente leal con esta provincia... ...a la que amo profundamente... ...y tengo la conciencia totalmente tranquila... ...no veas cómo duermo. A través de una carta presentada ayer... ...en el Registro General de la Universidad de Burgos... ...el vicerrector Juan Manuel Manso... ...hacía pública su dimisión... ...algo que ha sorprendido al rector de la Universidad de Burgos. Manso no oculta su malestar con Manuel Pérez Mateos... ...al que acusa de tomar decisiones de forma unilateral. Dice además que no lucha por la universidad... ...y que acepta las imposiciones injustas... ...que llegan desde Valladolid. Discrepancias graves con el rector de la UU... ...han hecho que Juan Manuel Manso dimita... ...como vicerrector de Planificación, Servicios y Sostenibilidad... ...de la Facultad tras más de siete años en el cargo. Estoy totalmente disconforme... ...soy discrepante y lo manifiesto con mi dimisión. Acusa al rector de no luchar por la universidad... ...y de tomar decisiones de forma unilateral. Tanto en la universidad... ...como en la propia Fundación General de la Universidad. Sus desacuerdos son muchos en materia de profesorado... ...de plazas de personal, de servicios... ...en la política universitaria... ...en la toma de decisiones... ...y en las relaciones con otras administraciones. Varios miembros de la comunidad universitaria... ...unos cuantos miembros consideramos... ...que el trato que hemos recibido... ...por parte de Valladolid es vejatorio. Y se han aceptado esas decisiones, perdona... ...sin rechistar... ...lo cual, pues claramente no comparto. Manso asegura que hay que plantear exigencias serias... ...y contundentes que no toma el rector... ...quien a través de un escrito... ...ha asegurado estar sorprendido por esta dimisión. Si el rector se asombra... ...tiene un problema... ...seriamente, tiene un grave problema... ...porque indica que no se entera... ...y tener la universidad en manos de quien no se entera... ...pues es un problema. Es la segunda dimisión en pocos días... ...después de la del vicerrector de Empleabilidad y Empresa... ...José Luis Peña. Si a alguien le parece normal... ...es que tiene algún problema, eso es verdad, no es normal. Dimite como vicerrector... ...pero seguirá ejerciendo como profesor de la UBU... ...donde lleva más de 30 años... ...también continuará en el claustro universitario. La única oportunidad del Ayuntamiento de Burgos... ...para intentar recuperar el Colegio Peña Maya... ...podría ser presentarse a una subasta pública... ...la justicia ha dado la razón a la empresa... ...el inmueble es de su propiedad... ...el consistorio tiene ahora tan solo unos días... ...para intentar recuperar una parte de su valor. La propiedad del Colegio Peña Maya... ...ha ido dando tumbos desde que en el año 2004... ...el gobierno de Juan Carlos Aparicio... ...aprobó su adquisición a través de una permuta... ...para convertirlo en un albergue juvenil. El Ayuntamiento pagó casi 5 millones... ...en una operación que más tarde se declaró ilegal. Sí que estaría bien que pudiéramos recuperar... ...y revisar un poquito quiénes fueron los responsables. La empresa Inicia incorporó el colegio... ...dentro de su masa concursal... ...un acto que el Ayuntamiento recurrió... ...y ahora la justicia ha desestimado. El hecho de que puedan declarar culpable... ...al administrador y no fortuito... ...el hecho de que estén ahora mismo en concursos de acreedores... ...puede conllevar que de tener una capacidad económica... ...el Ayuntamiento acabe cobrando algo... ...y por otro lado vamos a apelar... ...por eso presentamos el recurso de apelación... ...respecto a la inclusión de dicho bien en el plan de liquidación. Si el proceso sigue su curso Peña Maya podría salir a subasta pública. Debo reconocer que las opciones también son bastante escasas... ...de tener éxito respecto a la recuperación de dicho bien para la ciudad. También tendrá que sacar sus armas el Ayuntamiento... ...para conseguir que Igmo siga prestando el servicio de comida a domicilio... ...hasta que se licite el nuevo contrato. Podrían negarse, pero va a ser cuestión de unos pocos meses... ...entendemos razonable, porque la prestación... ...es una prestación social fundamental. El 1 de noviembre termina el acuerdo actual... ...y la empresa avanzó hace un año que no continuaría... ...sin embargo, ningún equipo de gobierno... ...ha sacado todavía el servicio a licitación. ...hasta el día 1 de noviembre. El vicepresidente de la Diputación Provincial, Lorenzo Rodríguez... ...continúa con su ronda de contactos con los sindicatos. Hoy ha mantenido un encuentro con UGT... ...en el que se han puesto sobre la mesa aspectos claves... ...como la valoración de los puestos de trabajo... ...las posibles externalizaciones... ...o la situación de las residencias de ancianos. Rodríguez ha querido destacar la importancia de estos centros... ...y su compromiso para que puedan dar cobertura... ...a todos los mayores que necesiten de sus servicios. Además asegura que siguen negociando... ...para establecer un convenio de colaboración con la Junta... ...que cubra los gastos que la Diputación realiza... ...en materia de servicios sociales. Vamos a firmar ahora en enero seguramente el nuevo convenio... ...para que la Junta aporte esa cantidad que la Diputación... ...estamos invirtiendo en las Diputaciones como el Orceas... ...y el mantenimiento de todos los servicios sociales... ...nos sean aportados a la Diputación... ...y poder ejercer como estamos ejerciendo... ...sin que se note en los presupuestos que tienen que ir a los municipios. Por otro lado, la patronal FAE y la Diputación de Burgos... ...seguirán trabajando en el desarrollo rural... ...y van a continuar con el plan de municipios... ...con especial, haciendo especial hincapié... ...en poner solución al problema de la conectividad... ...en las zonas rurales. A ese acuerdo han llegado en la reunión mantenida hoy... ...para avanzar en sinergias para la defensa... ...de los intereses empresariales de Burgos. Además, se va a ayudar a los emprendedores... ...para que pongan sus industrias en la provincia... ...y se va a fomentar el empleo en los sectores... ...que lo más lo demanden. Trabajaremos con FAE para buscar... ...qué nicho de empleo es el que requieren los jóvenes... ...requieren las mujeres, requieren los parados de larga duración... ...para que una vez que se han formado puedan encontrar un trabajo. Ficosterra y Pescafácil han recibido esta mañana... ...los premios FAE Innovación... ...la categoría de Microempresa y Pequeña Empresa... ...reconociendo así su labor y sus proyectos... ...en investigación, desarrollo e innovación. La Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos... ...ha entregado los premios FAE Innovación 2019... ...en categoría Microempresa y Pequeña Empresa. Estos premios entregados anualmente por la FAE... ...y la Fundación Caja de Burgos... ...promueven la innovación en el tejido empresarial Burgales. La innovación y la investigación y el desarrollo... ...son absolutamente necesarios para crecer las empresas... ...y estamos empezando a atender... ...que van a ser también absolutamente necesarios... ...para poderse mantener en el tiempo sin crecer tan bien. En categoría de Microempresa... ...la premiada ha sido Ficosterra... ...una spin-off de la compañía Hispanagar... ...cuyo proyecto consiste en el desarrollo... ...de fertilizantes ecológicos. A base de algas, fertilizantes y bioestimulantes... ...con un gran beneficio económico para el agricultor. Pesca Fácil ha sido la premiada en categoría de Pequeña Empresa... ...creada como una empresa familiar hace más de 25 años... ...actualmente su alianza con el grupo Lamar... ...le permite la comercialización de mariscos y cefalópodos... ...fuera de las fronteras españolas. En este último año ha doblado nuestra presencia en Portugal... ...como un mercado de proximidad muy interesante... ...y ahora mismo creando redes y abriendo mercados en el resto de Europa... ...y también casualmente como nuestro copremiado en el norte de África. En total 21 proyectos han concurrido en la novena edición de este certamen... ...en el que en esta edición ha quedado desierta la categoría de Mediana Empresa. Aranda de Duero registró el año pasado 717 accidentes laborales... ...y los sindicatos acusan un aumento de este tipo de siniestros. Por ese motivo hoy en la capital ribereña Comisiones Obreras ha impartido... ...un curso de riesgos laborales. Lo ha hecho centrándose en la perspectiva de género. Han advertido que el mercado está masculinizado... ...y no se adapta a las necesidades de las mujeres. Para paliarlo proponen planes de igualdad o protocolos contra el acoso sexual. También piden medidas frente al mayor peso de las mujeres... ...en las labores del hogar o de cuidados a familiares. Necesitamos unas políticas de conciliación adecuadas... ...en las que prime la corresponsabilidad... ...y que la sociedad se mentalice de que todos en la familia... ...tenemos que colaborar en las tareas domésticas y de cuidados. Y todo esto pues desde el sindicato tenemos varias herramientas. El día nacional detuvo en la madrugada del pasado domingo... ...a un joven de 22 años de edad como presunto autor... ...de una agresión sexual a una mujer a la que abordó en un portal. Los gritos de la víctima obligaron a su agresor a huir del lugar... ...y gracias a la descripción que facilitó la víctima a los agentes... ...el joven pudo ser detenido poco tiempo después en una calle cercana. Y la Guardia Civil ha instruido diligencias contra un camionero... ...de 41 años de edad por conducir un vehículo articulado... ...a pesar de que tenía retirado el carné. Los agentes le interceptaron en las inmediaciones de Burgos Capital... ...tras recibir varias llamadas de conductores... ...que alertaban sobre su circulación anómala por la autovía A62... ...tras comprobar que carecía del permiso de conducir por sentencia... ...del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León... ...le investigan como presunto autor de un delito contra la seguridad vial. Y para sorpresa, la que se ha llevado esta mañana... ...la dueña de una mercería en la avenida Derechos Humanos... ...en el barrio de Gamonal. Cuando se disponía a abrir su negocio... ...se ha dado cuenta de que le habían candado una bicicleta a la persiana... ...lo que impedía iniciar su jornada con normalidad. Tras una espera, que se ha demorado por más de una hora... ...ha tenido que acudir una dotación de policía local... ...para proceder a la retirada de la bicicleta... ...y que la mercería abriera sus puertas. Eso sí, no ha podido ser hasta pasadas las 11 y cuarto de la mañana. El CENIE abre sus puertas a los burgaleses este viernes... ...para hacerles partícipes de la investigación de su día a día. Pequeños y mayores van a poder participar en diversos talleres y conferencias... ...en Dentro de la Noche Europea de los Investigadores... ...que como este centro, cumple 10 años de historia. El CENIE lleva 10 años fomentando vocaciones científicas. Por la Noche Europea de los Investigadores... ...han pasado ya 8.000 personas y 40 conferenciantes. Este año habrán más talleres que nunca. Los más pequeños van a buscar huesos... ...van a colocarlos en el sitio que les corresponde... ...y luego los técnicos del Laboratorio de Conservación y Restauración... ...les van a explicar qué se hace con esos huesos en nuestro laboratorio. La Universidad de Burgos se suma por primera vez a esta Noche de la Ciencia... ...que contará también con la presencia de la Policía Científica de Valladolid. Vienen a contarnos cómo pillar a un ladrón utilizando las huellas. Se hablará, por ejemplo, del origen de la tecnología... ...o de cómo nos engaña el cerebro cuando percibimos determinadas sensaciones. Se va a hablar del antropoceno, se va a hablar también de redes neuronales... ...y se va a hablar de arte y de simbología. Y una vez más pequeños y mayores podrán entregar sus dientes al ratón Pérez... ...para colaborar en la investigación. Es una colección excepcional porque no solo es que tengan los dientes de leche... ...que a lo mejor te los podías encontrar en una excavación arqueológica. En este caso son dientes de leche que gracias a que nos lo entrega en persona... ...y a ese niño o esa niña podemos tener con claridad el sexo al que están asignados esos dientes. Esto es muy importante porque nos va a permitir hacer estudios sobre el dimorfismo sexual. Esta colección de dientes de leche se ha convertido en una de las más importantes del mundo. Castrillo del Val acogerá este fin de semana por tercer año consecutivo... ...la Feria de Turismo y Productos de Cantabria. Se van a repartir 25 expositores alimentarios por las calles de la localidad burgalesa... ...a los que este año habrá que sumar otros 11 que pondrá Burgos Alimenta. Desde la organización aseguran que la gente muestra mucho interés por este evento... ...que tiene como principal objetivo promocionar los productos típicos de la comunidad autónoma vecina. No solamente los puestos que van a venir sino que vamos a hacer una cantidad... ...tenemos una cantidad de sorpresas, de regalos para todos los sorteos que se van a celebrar... ...que va a ser una maravilla. Las puertas de Europa se abren para el baloncesto burgalés. En una cita histórica los chicos de Joan Peña Roya van a visitar esta tarde la cancha del Kiev... ...buscando el acceso a la fase de grupos de la Champions League. Tras un maratoniano viaje después del partido en Fuenlabrada... ...San Pablo hace historia esta tarde con su estreno oficial en una competición europea. Kiev ha guardado a los nuestros para iniciar la segunda y definitiva ronda de la Basketball Champions League. Los ucranianos vienen de ganar al Kaffemberg de Austria en la eliminatoria anterior... ...compliendo los pronósticos. Para Joan Peña Roya es... Un equipo que seguro que nos va a poner las cosas difíciles. La plantilla del rival burgalés presenta muchos cambios. Cuenta con internacionales por su país y buenas individualidades. Es un equipo que juega con dos o tres jugadores importantes que están en selección ucraniana... ...que tiene cuatro jugadores americanos con individualidades. El balón se echará al aire a partir de las seis de la tarde y los burgaleses estrenarán una nueva equipación... ...con los colores de la provincia. Y hablamos ya de fútbol. El mirandés se ha ejercitado esta mañana a puerta cerrada en el estadio de Anduba. Los rojillos siguen preparando la visita a un deportivo de la Coruña en crisis y con su entrenador en entredicho. En las últimas horas se ha incorporado al trabajo con el grupo Enric Franquesa... ...pero el lateral no estará disponible en Riazor. Tampoco lo estará Mario Barco que sufre una rotura de fibras de grado 2 en el bíceps femoral de la pierna derecha. En la escuadra gallega serán Baja, Borja Valle y los italianos Michel Soma y Samuel Longo. La sensación de partido trascendental se ha situado en el entorno del Burgos. El choque del domingo ante el Salamanca se puede convertir en el inicio de la reacción... ...o bien en el epílogo para un Fernando Estevez que cuenta con el respaldo de la plantilla. La situación del Burgos es de calma tensa. Tras la ratificación de Fernando Estevez la atención ha pasado al partido del Salamanca. Un envite al que ambos llegan en una situación inesperada especialmente en el caso del conjunto del Arlanzón. Los jugadores creen que hay que estar todos unidos para salir de esta situación. Que venirnos abajo, si nos miramos la cara uno a uno, a principio de temporada todos decíamos que las cosas tenían que salir bien. Tenemos que confiar, tenemos que confiar porque yo confío plenamente que vamos a dar la vuelta a esta situación. Borja Sánchez es uno de los veteranos de la plantilla. El de Arenas de San Pedro elogia el grupo humano que se ha formado. El grupo es muy bueno. Mira que al venir gente de otros países, otras culturas, pues al principio choca como que a lo mejor no va a estar todo lo cohesionado que nos gustaría. Pero es todo lo contrario, la gente ha encajado muy bien. Al igual que la directiva y el cuerpo técnico, los futbolistas han hecho un llamamiento a la afición para que sigan apoyando. Pues yo les pediría que estén como están hasta ahora, que nos animen todo lo que puedan, que nosotros vamos a darlo todo o intentarlo. Y que al final del partido ya, si las cosas no han ido todo lo bien que queramos, que sea ahí cuando nos recriminen todo. La prueba de fuego el domingo a las cuatro y media de la tarde. Efraín Llaren ha dado un paso más en su carrera. El piloto de Espinosa de los Monteros se ha desplazado a Chipre con su copiloto Sara Fernández para familiarizarse con el terreno que se encontrará en su estreno en la categoría ERC 3 absoluto. El burgalés es el vigente campeón junior y Peugeot ha decidido darle la oportunidad de debutar en el máximo nivel europeo. Y por el momento es todo, pero la información, recuerden, regresa aquí a la 8 Burgos a partir de las 9 de la noche con Rafa Rioja. Ahora les dejamos ya con Daniel Angulo y la previsión meteorológica. Que tengan una buena tarde. Adiós. En esta jornada en la que se ha producido el equiluz, es decir, cuando a la noche ha igualado en duración al día, vemos que los cielos han estado mayoritariamente despejados en toda la península ibérica, excepto algunas nubes bajas en Galicia. Y en la situación prevista para mañana, sigue el anticiclón colocado en su posición habitual sobre las Islas Azores, abarcando a todo nuestro país, aunque con un frente frío débil rozando, como vemos, el Cantábrico. Mañana, por lo tanto, será en la zona del Cantábrico Oriental, donde habrá nubes y algunas lluvias. En el resto, cielos poco nubosos o despejados, con temperaturas en el norte ligeramente más bajas a las de hoy. En concreto, en nuestra provincia. En el norte, por la mañana, nuboso, con alguna llovizna o chubasco, pero poca cosa. Temperaturas parecidas a hoy, quizás ligeramente más bajas. Máximas de 25 grados, 26, y mínimas entre 9 y 11. Por el Valle del Ebro, en el nordeste y en el este, también nubes a primeras horas de la mañana. Y luego cielos poco nubosos, con alguna nube alta por la tarde, algún cirro sin importancia. Temperaturas, como hoy, máximas de 25 grados y mínimas entre 10 y 11. Ya en el centro oeste y noroeste, cielos poco nubosos, quizás alguna nube por la mañana de poca importancia. Y luego, por la tarde, nubes blanquecinas, o nubes cirros, con temperaturas que serán muy parecidas a las de hoy. Quizás bajen algo en la capital, se situarán sobre los 24 o 25 grados. Por los Valles del Pisuerga y Arlanza, estaremos con 25 o 26, y mínimas también entre 9 y 10. Y por el sur, cielos poco nubosos, con nubes altas por la tarde, máximas de 25 a 26 grados. Y amanecer, fresco, con mínimas entre 7 y 9. En la sierra, también fresco al amanecer, mínimas de 7 grados. Y luego agradable al mediodía, con máximas de 24 grados y nubes altas. Mañana en Burgos, capital, otra jornada de tiempo estable y seco, con algunas nubes altas y medias por la mañana, y luego cielos azules por la tarde. Incluso hará calor al mediodía. Y en los días siguientes va a continuar el veranillo típico de San Miguel, con temperaturas incluso calurosas, tanto el sábado y aún más el domingo, que será el día de San Miguel. Este veranillo continuará hasta el lunes. ¡Gracias!